El empresario Enrique Gubbins Bobet identificó plenamente a Mark Vito Villanella ante el fiscal José Domingo Pérez como el emisario de Fujimori para recoger aportes clandestinos y por eso se le atribuye a Vito haber lavado 2.192.000 dólares ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí Gubbins de la compañía sudamericana de fibras indicó que hicieron 3 aportes a Fuerza Popular que nunca fueron declarados Le haré una oferta que no podrá rehusar Para sustentar su dicho proporcionó el registro de las visitas del esposo de Kego Fujimori los días 10 y 12 de noviembre del 2015 Pérez ha requerido 22 años y 8 meses de cárcel para el esposo de la lideresa naranja por lavado de activos, crimen organizado, falsa declaración y obstrucción a la justicia Y ese no solamente es un acto de amor, más allá que ese es un acto de justicia Vito en la cuerda floja Desde Iquitos, Pedro Castillo firmó la proclama ciudadana Con este gesto, el candidato se ha comprometido a respetar los 12 puntos del documento que incluyen garantizar la independencia de poderes, promover la lucha contra la corrupción, asegurar la libertad de expresión, cumplir con la vacunación universal de la COVID-19, entre otros Yo fabrico mis propias opciones Asimismo aprovechó para mandarle su piquete a su contrincante a quien cuestionó por firmar el mismo pacto en un set de televisión Los compromisos por la democracia no se firman en los sets, no se firman en el set de una pantalla corrupta Por último, se ha confirmado la presencia del candidato en Arequipa para este 15 de mayo Alberto Fujimori no quiere responder por los casos de serilizaciones forzadas durante su gobierno autoritario Así quedó en evidencia este lunes cuando se reanudó la audiencia por este caso Su abogado, César Nakazaki, dijo al juez que los delitos imputados al chino ya habían prescrito Por lo que consideró que la denuncia debía ser declarada improcedente Por favor, por favor, por favor el nivel En opinión del leguleyo, los delitos de lesiones graves seguidas de muerte no son imprescriptibles Por lo que debe de archivarse las acusaciones Las tesis de la fiscalía es que Fujimori buscó beneficiar económicamente a su régimen con la política estatal de serilizaciones frustradas Ni perdón, ni olvido Un lote importante de vacunas llegaría a nuestra región este martes Según informó el gerente de salud, Cristianova, más de 30.000 vacunas del laboratorio Pfizer Recibirá la región para continuar con la vacunación universal de los adultos mayores de la provincia de Arequipa Y empezar la inmunización en el resto de provincias En este proceso, la gerencia de salud aplicará la estrategia pongo el hombro Haciendo uso del padrón de la reniac Ya que ha dado mejores resultados y ha evitado aglomeraciones Eso fue todo por hoy Si deseas saber más de esta y otras publicaciones Visita nuestra página web o nuestras redes sociales El búho, la mirada del interior